Washington, AFP, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su país nunca ha tenido un presidente más firme que él mismo con relación a Rusia, en un nuevo esfuerzo para superar la controversia tras su reunión con Vladimir Putin. Lea también, revelan el misterioso regalo de Trump a Putin en Helsinki, nunca ha habido un presidente más firme con Rusia de lo que he sido yo, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. Sin embargo, añadió, nos estamos llevando muy bien, Vladimir Putin. Foto, F. Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin encabezaron una conferencia de prensa tras la reunión de más de dos horas que mantuvieron a puertas cerradas en Helsinki, Finlandia. El mandatario ruso abrió el encuentro ante los medios con un discurso, donde expresó que la reunión con su par norteamericano, fue un éxito. Donald Trump, foto, AFP en esta nota, reunión Vladimir Putin Donald Trump.